Profesionales y estudiantes ponen en común avances y técnicas en el campo de la enfermería y lo hacen bajo el paraguas de la holística, que propone una visión integral de la vida, una doctrina que en el mundo de los cuidados va más allá de la técnica o de una simple enfermedad. Sacar tiempo de donde sea, de las técnicas, las técnicas las puede hacer cualquier persona, cualquier técnico, pero no todo el mundo sabe escuchar, sabe hacer relación de ayuda, y esa es la esencia de la enfermería. Mirar a la persona en su totalidad y situarla en el centro de los cuidados, como realiza este trabajo de investigación de las enfermeras de la unidad de cirugía sin ingreso del Hospital de Torrevieja, un servicio adaptado a diferentes creencias y culturas. Hemos adaptado los sistemas quirúrgicos en eso, hemos permitido un yihad quirúrgico con paño verde, etc. Y luego hemos adaptado también las costumbres de tolerancia alimento, no es lo mismo para un chino o para un inglés darle un té que darle un colacao. Para conseguir que el conocimiento enfermero tenga mayor visibilidad en el Hospital General de Elche, se ha creado el primer grupo de investigación en enfermería, un equipo con nueve líneas de investigación y un objetivo. Parece que lo importante sea ofrecer estadísticas y cifras y ensayos clínicos, y a veces se nos olvida que tenemos acceso a una serie de conocimientos privilegiados que tienen en cuenta que son intrínsecos a nuestra profesión, que tienen que ver con ese conocimiento íntimo y el acceso a la intimidad de las personas. Acupresión tradicional japonesa es el origen del Shiatsu, por lo que esa acupresión viene de China hace más de 4 o 5.000 años. Y para finalizar, talleres prácticos de acupresión. Por eso es ideal para hacerlo en el trabajo, no queremos que la gente después de un masaje se quede relajada y se quede demasiado relajada, sino que se calme, te paras, te reconectas un poquito, pero te anima y te estimula. Es muy importante, por lo que dice, para la enfermería también el contacto, sobre todo el contacto con los pacientes, que a veces tenemos un trato un poco frío por el ritmo de trabajo. Masaje tradicional japonés con fines terapéuticos.